La casa de acogida Colichet se ubica en Churriana, muy cerca del aeropuerto de Málaga. Un antiguo cortijo andaluz reconvertido en hogar para personas con VIH SIDA, a pocos kilómetros del centro de la capital malagueña. Colichet surgió a comienzos de los años 90 del siglo pasado para dar una solución a los enfermos de SIDA que salían del hospital, sin medios ni familia que les acogieran. Pues surge por la necesidad, porque es el tiempo en que el VIH era un terror, era el tiempo de la heroína y de la gente que se infectaba con la jeringuilla y que no se sabía realmente lo que era el VIH. Aquí concretamente un grupo de médicos de Carlos Sáenz llamó a las puertas de la iglesia para pedir ayuda para los enfermos que salían del hospital y no tenían solución, no tenían cura. Por lo menos que tuvieran un sitio donde pasar sus últimos días y donde morir, porque muchos morían debajo de un puente o morían sentados en un banco o cosas así. En la finca Colichet llevan más de 25 años acogiendo a personas con VIH SIDA. Aquí encuentran una verdadera familia para poder mirar el futuro en positivo. Un hogar que nació gracias a la colaboración entre Cáritas Diocesana de Málaga y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Pedimos que hubiera otra entidad, otra entidad religiosa que nos apoyara para que no fuera solamente la hija de la caridad. Y entonces Cáritas fue la que, Cáritas Diocesana, la que participó y juntos comenzamos esta labor de esta casa. Las hijas de la caridad están con nosotros desde que se abrió la Casa Colichet. En Málaga es una institución confederada con Cáritas Diocesana y donde ellas llevan a gala San Vicente de Paúl y Santa Luisa Amarilla estando allí, durmiendo y acompañando a los últimos de los últimos, como su carisma fundacional dice. La Casa Colichet está destinada a personas que viven con una situación avanzada del SIDA y sin recursos familiares o sociales para seguir el tratamiento y mejorar su calidad de vida. Actualmente hay 13 residentes, el máximo que pueden acoger y con lista de espera. Y las plazas no se mueven. No se mueven básicamente por un motivo o por dos, primordialmente. Porque gracias a Dios ya no fallecen por la enfermedad. Los tratamientos han mejorado muchísimo, con lo cual ellos no fallecen por otro tipo de enfermedades o ya por la edad. Y otra porque la casa acoge a la persona que está más deteriorada tanto a nivel físico como a nivel social, por decir así, personas sin recursos, que a lo mejor no tienen pagas, no tienen vivienda. ¿Por qué vienen aquí? No son por tanto, no solamente por la estigmatización, es que son personas con problemas sociales, problemas familiares, problemas de un ámbito más amplio, del de la droga, de las adiciones que se unen juntamente con el tema del VIH. Y acaban no teniendo un lugar ni familiar ni de otro tipo donde rehacer su vida y donde rehacer su estado anímico y su estado de salud. Y bueno, esta casa se creó con esa intención, con esa finalidad, y así se sigue manteniendo hasta ahora. Yo soy un marinero, me he tenido 10 años embarcado. Fali es un marinero en tierra de Fuengirola, que aún sueña con el mar. Su aspecto físico ha mejorado notablemente desde que llegó a la casa Colichet, hace 5 años. Porque tenía una situación en mi casa, que no podía llevar, estaba enganchado. Y entonces, como estaba enganchado con mi familia, no me llevaba bien. Y me tuve que ir a la calle. Y en la calle, pues, acabé en la cárcel. Y de la cárcel acabé en fase terminal. Empezaba a 42 kilos. Son personas que llegan muy deterioradas, rotas, en todos los aspectos de su vida. En Colichet, la enfermería va más allá de la cura de heridas o la administración de medicamentos. Tienes que curar muchas cosas para que la persona esté sana completamente, ¿no? Y hoy por hoy nuestros chicos están sanos, de hecho, yo creo que los habéis visto, ¿no? Llenos de vitalidad, de alegría, de ganas de hacer cosas, ¿no? Mi situación vital es que estoy muy, muy bien. Y con mi familia lo llevo también muy bien. Que la tenía olvidada. La tenía olvidada por el asunto de la droga. Las hijas de la caridad están presentes en Colichet desde sus orígenes. Son expertas en remendar vidas dañadas. Siempre fieles a su compromiso de tener gran cuidado del servicio de los pobres. Sor Juana es médico. Estuvo como misionera en Marruecos y fue la primera directora de Colichet. Hemos ido pasando distintas hermanas por aquí. Es verdad que la más antigua, en la que ha permanecido, sí o yo, porque me han dejado aquí, pues aquí estoy, ¿qué voy a hacer? La comunidad está formada por tres religiosas. Sor Juana, Sor Carmen y Sor Remedios sirven a todos y para todo con alegre sencillez. La verdad es que en principio era, pues una cosa que ahora lo ves y dices que atrevido fuimos, como no atrevimos a empezar algo que entonces nadie sabía siquiera lo que era el SIDA, una enfermedad con una fiebre muy alta y la gente se moría. Prácticamente eso es lo que sabíamos. Yo en principio había oído hablar de ellos, pero había oído hablar y yo dije, yo nunca me metería a tratar esas enfermedades que voy a tratar si no sabemos ni de qué va. Pero bueno, luego la comunidad de Hija de Caridad lo propuso y yo dije, bueno, podría participar con otras personas y podríamos intentar darle una respuesta a las necesidades que se vayan presentando. Creo que fui muy atrevida, pero lo hicimos, mira, y me alegro mucho de haberlo hecho. El centro de hoy, lleno de luz y de alegría, nada tiene que ver con los comienzos, cuando la enfermedad acababa con ellos en muy poco tiempo. La perspectiva del UIS ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, ha cambiado mucho. Desde entonces que no se sabía qué germen era el que producía, aquella fiebre tan alta y aquella diarrea y aquella manera de morir sin remedio y sin tratamiento, hasta ahora, cuando ya no hablamos de enfermedad del SIDA, hablamos de personas con VIH, pues como otra persona con diabetes, otra persona con hipertensión, es decir, personas que ya no se contagian cuando la carga viral es tan baja, tan baja, que ya no hay suficiente cantidad de gérmenes en sangre y entonces no hay contagio. El cuidado y la higiene son fundamentales, pero hay que sumar también el cariño sanador de las hijas de la caridad, de los trabajadores y de los voluntarios de Colichet. Aquí muy bien, porque aquí me da mucho cariño, mucha higiene, me tratan muy bien, están muy pendientes a mí, que si la vista me falla, me llevan y me regulan la vista, y están, vamos, el higiene, la cama, el dormitorio, todo muy bien. Juan Luis Heredia pesa ahora más de 80 kilos. Llegó con un ictus cerebral. En estos seis años que lleva en la casa, ha mejorado mucho, física y mentalmente. Entonces yo llegué aquí en sillas de ruedas, y la verdad que en sillas de ruedas, con un peso de 45 kilos, y ya los huesos salíos, ahora peso 82, los huesos de la ceja salíos, la cara chupa para dentro, pero claro, aquí han hecho un milagro conmigo. Digo un milagro conmigo, porque me han sacado de la silla de ruedas, y ya ves, yo voy a ir mandando otra vez, pues eso para mí ha sido muy grande. Aquí ha descubierto el tratamiento contra el VIH SIDA. Desconocía la posibilidad de que una medicación pudiera mejorar su calidad de vida. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a aprovechar el miércoles, ¿no? Como siempre. Sí, muy pronto. Con mano a nuestro tratamiento, cada cuadrasillo, tiene que se quitar para hacer este otro. Antes tomaban hasta 20 pastillas diarias. Ahora, con la aparición de la triple medicación, han logrado que con una sola toma tengan mejores resultados. Llevando el tratamiento adecuadamente no llega a infectar a nadie. Y entonces, claro, yo eso también lo digo para que no tengan tanto miedo, porque la saliva y eso no se pega, ni en el contacto de la mano, ni nada. No le diga a una persona que tiene VIH que es un enfermo. No es un enfermo. Es una persona que, como otro, tiene un trastorno, una infección por un virus, como el que tiene, digo, o tiene una diabetes, o tiene una hipertensión, o tiene otra cosa de otro tipo. Y un cuadro que no es Las Meninas, muy famoso de Velázquez. Vicky Moyano es voluntaria de Cáritas Diocesana de Málaga desde hace 20 años. Colabora cuando puede en Colichet y en Pozo Dulce. Su motivación vital siempre ha estado cerca de los más necesitados y excluidos. Era una ciudad muy próspera. Bueno, no es tan importante lo que yo haga con ellos como el estar con ellos. Ellos me aprecian y yo los aprecio ellos muchísimo y ya está, con normalidad. Somos como un poco familia. Vicky está jubilada. Antes era profesora de secundaria y ahora se atreve a enseñar ante un auditorio atento y agradecido. Empecé a venir a ver cómo era esto y claro, cuando ya los conocí, pues ya he seguido viniendo porque es imposible no venir después de conocerlos. Porque son una gente muy especial. Son unas personas que tienen sus problemas pero que se ayudan ellos mutuamente, mucho. Y luego, sobre todo, porque son personas que están aquí, que tienen su problemática cada uno, que lo llevan lo mejor que pueden, pero que no tienen una autonomía total. Entonces, al no tener esa autonomía, cualquier persona que nos desplacemos aquí y estemos con ellos un rato, pues yo creo que le ayuda mucho a seguir adelante. Como el barro en manos del alfarero, Dios moldea y obra en ellos. Una vida nueva, acompasada con una enfermedad crónica y aún desconocida para muchos. Aquí ha habido personas que se han infectado de su esposo o de su esposa a través de relaciones sexuales fuera del matrimonio o que lo tenían antes de haber contraído matrimonio. Entonces, son personas muy rotas por eso, porque sí es cierto que provocan un estigma social muy grande y se sienten señalados con el dedo. Tienes cáncer y pobrecito, tiene cáncer. Tienes sida y ¿qué habrá hecho este para tener lo que tiene? La estigmatización social yo creo que no ha desaparecido. Todavía hay una gran parte de población que dice, oí, que estáis con enfermos de sida y hay que decirle, para, 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 mira. El enfermo de sida no es el enfermo que era. Manolo es la persona que lleva más tiempo en la casa. Él ingresa en el año 1999, ha superado cantidad de enfermedades desde que está aquí, pero yo creo que es la persona con más fuerza para superarlas todas ellas. El terror al contagio del VIH parece haber desaparecido entre las generaciones más jóvenes. El 85% de los nuevos casos se diagnostican en varones que rondan entre los 25 y los 40 años de edad. En el hospital tuvimos una charla en torno al día del sida, normalmente siempre se hacen actividades, y los médicos de infecciosos de aquí del hospital de Málaga nos decían que las consultas suyas estaban llenas de universitarios. Yo creo que no somos conscientes del problema que realmente existe, es decir, si ha habido mucha relajación en cuanto al tema de la prevención. El sida ha pasado a un segundo plano, tuvo su boom en los años 80-90, unas campañas buenísimas de prevención. Y hoy ha cambiado tanto que quizás la juventud se ha echado a dormir y ha dicho, bueno, hay un tratamiento muy bueno, los tratamientos son altamente eficaces, y cuando se hace el tratamiento bien, pues no hay peligro ni de contagio siquiera, o sea que no es para tanto. Yo vivía en la calle, ¿no? Yo estaba tirada en la calle y mi situación era, pues, muy desagradable, ¿no? Porque dormía en la calle, la verdad que la cabeza la tenía muy perdida porque bebía mucho y me drogaba mucho y tenía un montón de problemas en mi vida que no tenía yo ideas claras para nada. Las ideas claras las tengo ahora, ¿no? Isa era una Trotamundos. Su paso por Colichet la ha transformado. Llegó sin ganas de vivir y sin ilusión. Pero con la ayuda y el apoyo de los trabajadores y voluntarios de Colichet, se ha convertido en una mujer nueva, motivada y llena de esperanza. Me estoy conociendo a mí misma, estoy viviendo cosas que no he vivido, haciendo cosas que no he hecho nunca y entonces, pues, la verdad que veo un montón de valores en mí que no veía. Isabel es una de las personas que yo he notado más el cambio a nivel de crecimiento personal. Es una persona que se ha tomado muy en serio, el mirar su pasado, el empezar a sanar heridas y es una mujer con mucha motivación. Y mi sueño es, pues, tener una vida independiente, estar, de momento estoy en esta casa, estoy muy feliz, muy contenta y muy a gusto. Pero si algún día tuviera que decidir, pues, un trabajito, un sitio estable donde poder vivir, una vida normal. No te dicen, quiero hablar contigo, pero evidentemente, cuando tenemos una sesión de terapia individual, al final me dicen cuánto me alegro de haber pasado este rato contigo, ¿no? Y es la necesidad que todos tenemos, y ellos también, de podernos parar, de encontrar un espacio seguro, que es donde nos sentamos, donde nadie nos moleste y donde ellos puedan contar lo que quieran. Y ella se siente feliz de verme, siempre, ¡qué guapa estás, qué cambio! Y yo, ¿qué? Y todo eso a mí, pues, la verdad es que me llena, ¿no? Porque de verte tan mal a verme ahora que hasta yo me veo guapa, cuando nunca me vi guapa, ni siquiera tenía dientes. Porque a mí esta casa me ha dado la oportunidad, pues, de ponerme los dientes. La casa de acogida tiene una publicación, La Familia Colichet. Es una ventana al mundo para que sus familiares y seres queridos conozcan, en primera persona, sus sentimientos más profundos. Sirve, pues, de una manera también para soltar sus emociones, sus proyectos, sus sueños, lo que ellos quieran contar. Al final es un poco más, es más terapéutico de lo que creemos. Poco tiempo después de nuestra visita a Colichet, llegó el COVID-19 y el comienzo de una nueva normalidad. Caritas Diocesana de Málaga y las Hijas de la Caridad tomaron la decisión de confinar a los usuarios antes de que comenzara el estado de alarma. A los usuarios que tenían fiebres leves, les aislaron para evitar males mayores, porque son inmunodeprimidos y hay que extremar todas las precauciones. A pesar de superar los 80 años cada una, las tres religiosas han redoblado la caridad y el cuidado de los chicos durante el confinamiento. Porque son personas de riesgo que cumplen con el acercamiento social y espiritual. Los voluntarios que no podían acudir a la casa de acogida, se dedicaban a confeccionar mascarillas y a animarles desde sus casas. Porque la vida sigue y lo que nunca han confinado es su alegría y su confianza. Estamos en el bar de Coliché. Esto va por nuestros voluntarios de los viernes, que sepan que estamos siguiendo la misma rutina de siempre, pero que los echamos mucho de menos. No nos vamos a dar la mano por lo del coronavirus. Ni daremos la comunión a nadie en la boca, la daremos en la mano, según nos indica. Pero que el abrazo no es la mano, es el corazón. Ahora mismo yo, uno por uno, os estoy dando un abrazo con mi corazón. Nos los damos todos. Que la paz de Jesús esté con todos vosotros. Por Coliché han pasado más de 300 personas en estas tres últimas décadas. El paso por esta casa de acogida de Cáritas Diocesana de Málaga hace bien a cualquiera que venga. Y no solo físicamente. Yo creo en Dios como el ciego. El ciego cree en el zoo, no porque lo ve, sino porque lo siente. A mí me pasa igual. Yo creo en Dios porque lo siento. Dios está vivo, Él está muerto. Yo aquí he nacido de nuevo, porque yo llegué aquí muerta. Muerta en el sentido, tanto físicamente, como espiritualmente, como psicológicamente. No estaba totalmente muerta. La Casa Coliché es un hogar donde se respira desde que entra el cariño y la acogida a quienes se sienten solos, a quienes por su enfermedad han sido estigmatizados y a quienes no tienen que decir, tengo a alguien, soy alguien para alguien o cuento para alguien. Yo he descubierto aquí muchas cosas que yo antes no sabía. Ahora me hago unos jarrones muy bonitos, unas muñecas muy bonitas. Y claro, y aparte que el jardín tengo yo un día a la semana que lo riego. Entonces yo, al hacer todas esas cosas, pues me siento útil. Porque como yo estaba en silla de ruedas, muy delgado, con el brazo más, la pierna más, a como me veo ahora, pues la verdad que me siento útil. Y al sentirme útil, pues me siento alegre, feliz. Yo sueño mucho en la mar. En la mar sueño mucho. Me gustan mucho los barcos. Pienso hacer algún día, pienso hacer un crucero. Es mi meta, digamos mi meta, hacer un crucero. En la finca Colichet, llevan casi 30 años acogiendo y sacando lo mejor, lo positivo, de todas las personas con VIH SIDA que pasan por Churriana. Un auténtico hogar libre de miedos, gracias a los voluntarios y trabajadores de Cáritas Diocesana de Málaga y al testimonio impagable de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Lo mejor de cada casa. Altyazı M.